Creo que somos uno de los estados per cápita que tiene mayor número de vehículos circulando. Creo que, si mal no recuerdo, un poquito más allá de los 500 mil por el tema de habitantes. Hay familias que tienen de dos a tres vehículos por familia. Pues más allá del exceso, creo que ya el tema de la proyección a futuro sobre las vialidades debe ser mayor o más amplia. En algunas zonas creo que en su momento no se llegó a contemplar el flujo, la saturación que podía traer esta avenida.